qué tal mis curiosos nos encontramos en la carreta miren para que se den el quemó vamos a ir a conocer la escultura del glorioso cristo de chiapas ubicado en copoya en el municipio de tuxtla gutiérrez yo estoy muy emocionado dicen que ahí hay una vista panorámica bien chida que hay áreas verdes área de restaurante un sinfín de cosas yo estoy muy emocionado es así que acompáñame a este recorrido mis curiosos por fin hemos llegado al glorioso cristo de chiapas miren nada más para que se den este quemón y vamos a leer algo muy importante que está de este lado oh dios que al contemplar tu majestuosidad en la escultura del glorioso cristo se cumpla la escritura cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra atraeré a todos hacia mí el acceso al santuario y al estacionamiento del glorioso cristo de chiapas es una entrada de 10 pesos por persona claramente nos dice acá que la administración no se hace responsable de daños parciales o totales en su vehículo usted acomoda y retira su auto tu aportación ayuda al mantenimiento y conservación de este santuario pues está súper chido 10 pesos por persona es así que acompáñenme y conozcamos más mis curiosos bien mis curiosos estos son los alrededores del glorioso cristo de chiapas miren nada más para que se den el quemón se ve bien bien chido todo este lado miren y si enfocamos de este lado miren ahí se ve toda toda la ciudad yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.